En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Por favor siéntense. Hermanos queridos, las dificultades que enfrenta la familia en nuestra época, no son demasiado diferentes de las que ha tenido en otras épocas. Si nos asomamos un poquito a la historia de la humanidad, a la historia de nuestro país, a la historia de la propia familia, encontramos que siempre ha habido dificultades, tensiones, violencia, infidelidad, infidelidad, la tendencia a deshacerse de los hijos que no eran queridos, que no eran deseados. Lo que sucede hoy a través del aborto, no era tan frecuente en la antigüedad. Pero la razón por la que no era tan frecuente es porque no había manera de practicar el aborto sin prácticamente matar a la mujer. Entonces lo que se hacía ante un embarazo no deseado, era dejar nacer a la criatura y abandonarla. En la ciudad de Roma, por ejemplo, encontraron, me parece macabro absolutamente lo que voy a decir, encontraron un depósito de huesos humanos muy pequeños, claramente se trataba de bebés. Haciendo los estudios correspondientes, se ve que ese lugar servía como de alcantarilla, un depósito de basuras y agua sucia. Y esa alcantarilla estaba conectada con el sector donde estuvo uno de los prostíbulos más famosos de la antigua Roma. Entonces es espantoso lo que estamos diciendo. Pero eso quiere decir que estas mujeres que intentaban evitar el embarazo por su trabajo de prostitución, si a pesar de todo quedaban embarazadas, pues no se hacían un aborto porque, repito, eso podía implicar la muerte de la misma madre. Entonces lo que hacían era terminar el embarazo, pero cuando nacía el bebé, lo arrojaban a la basura, lo arrojaban, se deshacían de él. Lo mismo sucedía en ciudades que podemos considerar cultas por la historia que conocemos. En Atenas o en Esparta, se seguían las mismas prácticas. Es decir que el asesinato de criaturas inocentes, la infidelidad matrimonial, la pornografía, las tensiones entre padres e hijos, eso ha existido siempre. Hay un documento muy interesante que empieza diciendo estas palabras. Nuestra sociedad está condenada al fracaso. Los jóvenes son perezosos y rebeldes. No hay quien los pueda comprender. Bueno, una cantidad de quejas. Y resulta que ese documento es de cerca de dos mil años antes de Cristo. O sea que las tensiones entre padres e hijos, las tensiones intergeneracionales, prácticamente han existido siempre. Pero a la vez hay que afirmar algo, que en nuestra época hay algunos factores que hacen que estos conflictos, estos desafíos, si los miramos de un modo un poco más positivo, estos desafíos tengan un mayor impacto, tengan una mayor fuerza. Entonces lo que vamos a hacer en esta primera charla, lo que vamos a comentar es cuáles son los factores que están acelerando, que están profundizando la crisis en las familias. No pensemos, lo repito por última vez, no pensemos que los problemas que podemos estar afrontando hoy nunca los ha tenido la humanidad. La verdad es que han existido siempre. Siempre ha sido difícil formar familia, siempre es un desafío, siempre requiere esfuerzo, generosidad, siempre. Pero conviene conocer cuáles son aquellos factores que en nuestra época hacen más difícil la labor familiar. Y esto nos va a servir para tener una actitud, en primer lugar, más comprensiva hacia nosotros mismos, luego buscar cómo sanarnos de las heridas y vacíos que seguramente tenemos y por supuesto buscar algunos remedios. Entonces vamos a abordar en un primer momento cuáles son los factores que podemos llamar acelerantes, los factores que están agravando, intensificando algo que ya era difícil, formar familia. De hecho, como comentábamos ayer en una predicación allá en el sector de Las Lajas, aquí mismo en Panamá, de hecho, una de las consecuencias de esta acelerada crisis familiar en el mundo es que la gente se va quedando sola. Ayer comentábamos algunas cifras, son impresionantes. Más del 60% de los adultos de más de 60 años en Gran Bretaña ya están solos. Cerca del 30% de los adultos mayores en Francia no solamente no tienen parientes, tampoco tienen amigos o vecinos en quien puedan confiar. Y así sucesivamente. La soledad, la espantosa soledad, viene a hacer que una edad avanzada sea en realidad casi más un castigo que una bendición. Llegar a una edad avanzada, acompañados del cariño de sobrinos, nietos, amigos, puede ser un verdadero placer. Ver cómo las semillas que se sembraron en la juventud han crecido y poder reunir la familia es algo muy bello. Pero llegar a una edad avanzada, con una soledad profunda, con un vacío profundo, con una depresión persistente, es una de las señales de la crisis, de la durísima crisis, que la familia está enfrentando en nuestra época. Entonces hay que ver cuáles son los factores acelerantes. Hay factores que están acelerando la crisis de la familia en nuestro tiempo. ¿Cómo cuáles, por ejemplo? Bueno, pues, en primer lugar está la globalización. La globalización que hace que los modelos familiares, buenos o malos, se difundan por todas partes. Pero hay algo muy importante para tener en cuenta en la globalización. Y es que aunque la globalización nos conecta a todos, no nos conecta de una manera simétrica. No hay simetría en esto. Le voy a dar un ejemplo que para mí es una novedad. Muchos de ustedes aquí presentes conocen un servicio de Internet que cada, bueno, funciona sobre la plataforma de Internet. Un servicio que se llama Netflix. Netflix es un servicio de películas, series, documentales, que cada vez tiene más fuerza. Tiene tanta fuerza que algunos dicen que la televisión tradicional está condenada ya a desaparecer porque el modelo de la televisión tradicional a base de publicidad para cubrir gastos no funciona. Cada vez más la gente está buscando servicios como este de Netflix en los que pueden tener las series que les gustan, pueden verlas cuando quieren, pueden descargar películas, etc. Yo no conocía mucho de Netflix, pero un hermano mío se suscribió allá en mi país, se suscribió con un plan familiar que permite que haya varios abonados. Seguramente ustedes conocen más de esto que yo. Y como un acto de cortesía y cariño hacia mí, me incluyó en ese plan. De manera que yo entré dentro del plan de mi hermano. Bueno, me encontré con una gran cantidad de material, de muy diversa calidad, hay cosas realmente interesantes, otras uno las siente un poco tontas, insulsas para el gusto de uno, hay de todo. ¿Qué me llama la atención? Me llama la atención que el número de consumidores de Netflix está en los millones y los millones y millones. O sea, realmente es un fenómeno global. Pero me llama la atención también una cosa, ¿cuántas películas costarricenses, guatemaltecas, bolivianas, venezolanas, portuguesas, hay en Netflix? Un porcentaje ínfimo, ínfimo. La inmensa mayoría de la producción es norteamericana. Entonces, fíjate lo que decimos de la globalización. la globalización nos conecta a todos, pero no nos conecta a todos de la misma forma. La globalización establece en realidad vectores, puentes de una sola vía que van de unos ciertos países al mundo entero. Concretamente, todos sabemos que la gran mayoría de las películas, no me imagino el porcentaje, pero tiene que estar muy arriba del 90%, de las películas que están en Netflix son películas norteamericanas. Y esas películas las están consumiendo cada vez más personas, más y más personas. Un plan familiar significa que el papá, la mamá, los hijos tienen acceso a ese servicio. sucede entonces que guiándome por la experiencia de mi propia familia, como les digo, yo me ponía a pensar este material al que yo tengo acceso es el mismo material al que tiene acceso mi sobrina que cuando empezó a conocer Netflix tenía, qué sé yo, 15, 16 años. Y el, ese dato es importante por lo que les voy a contar. sucede que ¿qué creen ustedes que veo yo en Netflix? Difícil que adivinen. Me he encontrado cosas buenísimas. Ahora, por ejemplo, estoy viendo unos documentales sobre animales venenosos y peligrosos en Sudamérica, en Latinoamérica. Entonces, arañas, serpientes, mosquitos, pirañas, todo eso que le ayuda a uno a dormir bien. Esa es la serie que estoy viendo ahora, pero antes de esa estaba viendo una serie de aventuras de acción que es la de un superhéroe llamado Flash. O sea que Fray Nelson estaba viendo Flash en Netflix. como la serie de Flash se puede descargar al celular, es una cosa muy práctica, yo viajo mucho, tengo que esperar mucho tiempo en aeropuertos, en los aviones casi siempre la programación o no existe o hay que pagar más o es tonta, tú sacas tu celular, pones ahí capítulo número 18 de Flash. El mismo Flash que puedo ver yo, lo puede ver mi sobrino, mi sobrina, el amigo, el vecino, el hijo de mi vecino que tiene 11 años, que tiene 10 años. Bueno, ¿qué me encuentro en la película Flash? Me encuentro, les voy a contar solo dos cosas que me encontré que como sacerdote pues de inmediato me llaman la atención. Sucede que me encuentro con que hay una cierta señorita que le gusta mucho a Flash, pero esa señorita es novia es novia de otro señor. En un momento dado se da esta conversación. Este hombre le hace una invitación a la chica y le lleva un anillo. ¿Qué significa el tema del anillo? Para la mayor parte de la gente un anillo significa ¿qué? Compromiso. ¿Compromiso de qué? Bueno, ustedes son unos ancianos. en lo que tiene que ver con Netflix ustedes son ancianos. ¿Sabes para qué era el anillo? El anillo significa vamos a dar un paso más pero no es todavía casarse. El anillo significa vente a vivir conmigo. eso es lo que significa el anillo ven a vivirte conmigo no se van a casar la chica está un poco dudosa y entonces le dice él de todas maneras casi todas las noches te quedas en mi casa entonces todo eso sucede con una gran naturalidad la muchacha le dice al papá dentro de la película esta la muchacha le dice al papá que ha tomado la decisión de irse a vivir con el novio el papá se conmueve brotan lágrimas en sus ojos y dice lo siguiente yo sabía que este momento iba a llegar yo sabía que tenía que prepararme para esto entonces yo miro por ejemplo los niños las niñas las señoritas la otra dama que tenemos aquí probablemente usuarios de televisión o de netflix porque no hay mucha diferencia que quiere decir la globalización en esas personas quiere decir que lo normal es eso entonces para quienes están tomando apuntes que creo que son unas cinco personas los demás creo que todos lo asimilan su memoria portentosa está ese factor que se llama globalización pero escríbele el adjetivo globalización asimétrica globalización asimétrica que quiere decir que estamos todos conectados pero en la práctica son unos los que nos mandan el mensaje a todos entonces que pasa que tu envías a tu hija a la catequesis de confirmación tu hija va a la catequesis en la catequesis le hablan sobre el valor de estar en gracia de Dios la confesión la comunión el sacramento del matrimonio cuánto dura la catequesis de confirmación por semana vamos a suponer una hora de predicación cuántas horas de televisión slash internet slash spotify slash netflix escucha a esa señorita ve a esa señorita en una semana 15 18 20 horas una hora predicando la amistad con Cristo y la fidelidad a Cristo 20 horas en las cuales lo normal es tener relaciones con el novio lo normal es irse a vivir con el novio lo normal es romper con ese novio y empezar a acostarse con el otro novio así de sencillo eso hace muy difícil la labor de los papás muy difícil la labor de los maestros muy difícil la labor de los sacerdotes si queremos ser responsables porque claro lo más cómodo que es lo más cómodo es decir el mundo cambió ahora las cosas son de otra manera toca aceptar que eso es así entregar las armas lo que no dice la película Flash es el drama de la multitud de abortos que se producen por eso entonces una cosa va llevando a la otra evidentemente esa chica que está llevando esa vida con el novio tendrá que utilizar anticonceptivos los anticonceptivos fallan de acuerdo con ciertos porcentajes que son muy conocidos que se necesita que Panamá donde hay 630 mil muchachas viendo películas de esas apruebe el aborto se necesita es una necesidad hay que aprobar el aborto porque es la consecuencia lógica de esa manera de vivir le doy el otro datico de la película Flash y destaco que es la película Flash para quienes no sepan Flash es un superhéroe que se mueve a gran velocidad se mueve como un Flash resulta resulta que Flash considera como papá a quien lo crió que es un jefe de policía llamado Joe el jefe de Joe al que todo el mundo llama el capitán ahí en la película varias veces empieza a hablar de su novio su prometido el matrimonio que va a tener con otro hombre entonces que pasa cuando usted está viendo una película que a usted le gusta usted baja todas las defensas usted está abierto porque usted está relajado si a usted lo invitan a una conferencia como puede ser esta usted tiene su sentido crítico en un nivel relativamente alto vamos a ver este tipo que dice cuando usted está viendo un encuentro de béisbol un concierto o una película de Flash sus defensas están abajo su capacidad crítica está abajo entonces después de ver la serie de Flash y la serie del otro y la serie del otro y la serie del otro resulta que en un momento dado usted llega a una conclusión eso es normal eso es normal entonces sin una sola discusión y sin una sola pelea los hijos de ustedes terminan pensando algo totalmente distinto de lo que dice la iglesia de lo que dice el colegio si el colegio es católico de lo que dice el cura de lo que dice el cura de lo que diga cualquiera porque yo estoy aquí peleando contra 80 horas de Netflix que usted tiene en su cabeza pero si usted es adulto nosotros los adultos en general tenemos una mayor protección porque aunque uno esté relajado si uno está viendo un programa de televisión está relajado y sale una persona ahí con que yo soy hombre pero me voy a casar con otro hombre uno dice bueno problema de ellos o lo que sea y uno alcanza a tener una defensa las personas más pequeñas y cuanto más pequeñas más serio es este asunto tienen mucha menos defensa entonces cual es un factor acelerante en nuestra época globalización asimétrica y como se pelea contra eso que se puede hacer con respecto a eso vamos a dar unas pautas más adelante pero por ahora lo que me interesa es que tomemos conciencia de que esto existe porque muchos papás no saben que esto existe y muchos papás no saben en que momento les vienen ciertas ideas a los hijos o a las hijas lo digo porque yo ayudo a dirigir a coordinar un grupo grande de oración una comunidad de oración allá en Bogotá y ya me he encontrado varias veces las caras de los papás que dicen pero si yo nunca le enseñé eso a mi hija tú no hubo otro maestro que con 50 horas con 80 horas con 200 horas le cambió la cabeza a tu hijo y la persona considera que eso es normal ¿cuál es el nombre que tiene todo esto? se llama globalización asimétrica es la imposición de un modelo cultural la imposición de un modelo familiar desde unos centros de poder por ejemplo Estados Unidos hacia todos nuestros países esta dicho sea entre paréntesis es una de las razones por las que han surgido esos movimientos extremos como el Estado Islámico ustedes seguramente habrán sabido que en el Estado Islámico no solamente están personas del Medio Oriente hay franceses y francesas holandeses de ambos sexos ingleses alemanes que están metidos en esos movimientos extremos ¿sabes cuál es el argumento principal que estos grupos extremistas les presentan a esos jóvenes el argumento principal es exactamente lo mismo que yo he dicho aquí es decir date cuenta de que la sociedad en la que vives es un basurero apestoso y date cuenta de que hay centros de poder como por ejemplo Hollywood o en general los Estados Unidos que pretenden dominar la cabeza de todo el mundo una vez que ese lenguaje se predica a los jóvenes la gran mayoría no va a cambiar por eso pero hay algunos que sienten que la única manera de darle un valor a su vida es peleando contra esos gigantes ellos sienten que la cultura occidental la cultura norteamericana por ejemplo es intrínsecamente corrupta y por eso se matriculan en esos movimientos extremos esa es la manera como estos grupos extremistas reclutan jóvenes haciéndoles ver estos mismos problemas por supuesto esa no es mi intención mi intención es que descubramos que esto existe y que descubramos el desafío gigantesco que implica para nuestra sociedad porque lo que están haciendo estos medios de comunicación es básicamente lavar nuestro cerebro o si lo queremos decir en un lenguaje un poco más más preciso implantar en nuestra mente y en nuestro corazón una nueva normalidad entre comillas se trata de crear una sensación en los jóvenes particularmente en los niños la sensación de que eso es normal cuando luego esa niña que tiene hoy 15 años 16 años va a estudiar por un año de intercambio a Europa a Estados Unidos o simplemente aquí también dentro del país se va a Panamá ya su mente incluso su cuerpo está preparado para repetir lo mismo que ha visto en las películas todo el tiempo y la abuelita se queda en Chiriquí rezando el rosario todas las tardes y esta muchacha siente que linda mi abuelita pero esa no soy yo que siga mi abuelita con sus rosarios que siga mi papá ayudando en la parroquia lo mío es vivir mi vida como yo quiera vivirla este es un desafío muy grande y muchos papás no son conscientes otro otro factor que está influyendo es el soporte legal esto le causa muchísima confusión de nuevo yo me centro en los jóvenes de hecho la mayor parte de esta charla va a tener que ver con los jóvenes aquí llamamos soporte legal así como hay un cambio en la normalidad un cambio en lo que se considera normal hay también un cambio en lo que se considera legal y para muchas personas lo legal es lo correcto luego si cambia la ley cambia también el concepto de lo que es correcto así por ejemplo después de años y años de una presión internacional brutal el vecino país de Costa Rica acaba de dar un paso que muchos de ustedes ya conocen en la línea de la legalización de los matrimonios del mismo sexo cuál es el efecto que ese tipo de hechos tienen en la familia el efecto que eso tiene es que cuando cambia la ley muy adentro de nosotros la sensación es que lo que antes era correcto ahora ha cambiado y esa sensación de que lo nuevo correcto es otra cosa hace que desaparezcan los escrúpulos los frenos morales frente a ciertas actitudes comportamientos modelos de familia la mayor parte de la gente sobre todo gente de cierta cultura de cierta formación intenta decir más o menos estas palabras ese es problema de ellos mientras ellos no se metan conmigo no pasa nada eso es lo típico y la gente se hace la idea de que estos cambios legales apenas van a afectar a unas minorías como estadísticamente para el caso de la homosexualidad como estadísticamente los porcentajes son pequeños la ilusión el engaño en el que viven muchos panameños es eso no afectaría a mucha gente es decir que le den permiso a unas personas que son el 1% o el 3% o una cosa así de la población que les den permiso legal estatuto legal para casarse a mi en que me afecta yo no me voy a volver homosexual por eso ni me interesa yo no veo esa tendencia en mis hijos en el fondo problema de ellos resulta que los procesos legales tienen también su propia lógica y detrás de una ley viene otra y otra y otra y esto mucha gente no lo conoce mucha gente no se ha dado cuenta de ese juego legal que hay te lo voy a resumir aquí para que tú veas qué tipo de dificultades estamos afrontando te lo voy a expresar en tres cosas que afectan a la familia el aborto el matrimonio y la eutanasia cuál ha sido el proceso en el caso del aborto el proceso ha sido este un aborto hecho en condiciones de pésimo cuidado aséptico es mortal para la mujer por consiguiente si no legalizamos el aborto estamos lanzando a las mujeres al aborto ilegal y el aborto ilegal significa muerte para la mujer por consiguiente hay que lograr que el aborto sea limpio ya ahí empezaron las mentiras porque limpio para quien el bebé asesinado no sale muy limpio pero ya por ahí empieza entonces el aborto se convierte en primer lugar en una especie de mal menor como ya sucedió en mi país se empieza aprobando en ciertos casos y los casos cuáles son malformación genética peligro para la vida de la madre violación por supuesto el que más me llama la atención es el de la violación o sea si tuvieras que matar a alguien tendrías que matar al violador el bebé no fue el que violó a la mamá y lo vas a matar pero la gente frente al impacto emocional absolutamente devastador que implica una violación frente a ese impacto que es casi lo más terrible que puede suceder a una mujer frente a ese impacto la capacidad de análisis se va al piso y la persona dice vamos a deshacer ese daño la mentira mental del aborto por violación es vamos a deshacer ese daño como quien dice la violó y la embarazó vamos a desembarazarla no en la naturaleza no existe el desembarazo como bien dice una frase el aborto no quita el embarazo el aborto te hace mamá de un niño muerto el aborto no elimina el embarazo porque el aborto no elimina el hecho de que hay un ser humano lo que tú haces al abortar es matar a un ser humano entonces el aborto no te quitó el embarazo el aborto te hizo madre de un niño ahora muerto por supuesto no le estamos quitando nada de gravedad al hecho de la violación pero claramente la solución no es esa entonces fíjate como va la historia del aborto se presenta el drama de las mujeres con el aborto ilegal y se pone la premisa habrá aborto legal o ilegal limpio o sucio habrá aborto después hay unos casos particulares para los que se quiere aprobar el aborto después el aborto queda al arbitrio a la decisión de la mujer de manera que durante las primeras 10 semanas o el tiempo que sea una mujer embarazada va a las oficinas de Planned Parenthood en Estados Unidos y dice maten a este ser humano y lo matan luego viene el siguiente paso el aborto se proclama como un derecho es el derecho a abortar porque son los derechos reproductivos de la mujer y el siguiente paso cual es hay que reprimir a los que no estén de acuerdo en el estado de Ontario en Canadá ya hay una ley que prohíbe protestar en contra del aborto a menos de 150 metros de un abortuario entonces fíjate como le damos la vuelta completa como se empezó el aborto es un mal menor después el aborto es un derecho después el aborto debe ser gratis después el que quiera protestar contra el aborto que se vaya a la cárcel te das cuenta entonces a que llamamos esto esto lo llamamos la secuencia legal las leyes son puertas que llevan a otras puertas que llevan a otras puertas ese es el punto y la gente tiene la idea de que si se aprueba el aborto para ciertos casos extremos ahí va a parar el problema no el tema es utilizar como sucede en España utilizar dineros públicos para pagar abortos de manera que la industria del aborto se convierte en uno de los negocios más florecientes en el mundo entero estamos hablando de centenares de miles de abortos por ejemplo en España cada año miremos el caso de la eutanasia todos empiezan igual historias lacrimógenas dramas espantosos impacto emocional muy fuerte una persona que está sufriendo sufre terriblemente no le encuentra ningún propósito a su vida no quiere morir en medio de ese dolor y de esa deformación pero el estado no le permite terminar con su vida entonces viene todo el despliegue mediático la historia de fulanito de tal que está sufriendo y es lo único que le pide al estado es déjenme morir con dignidad casi lo convencen a uno sigue la película entonces vamos a aprobar la eutanasia para los casos de las personas mayores con enfermedades incurables después de un examen psicológico después de varios exámenes psicológicos era al principio es decir tenían que hacerle un primer examen quiere morirse si después de unos meses quiere morirse si bueno ya se vio que quiere morirse ahora si a matarlo así era antes pero una ley produce otra ley que produce otra ley entonces por ejemplo se suponía que la eutanasia era para las enfermedades dolorosas irreversibles así nos vendieron la idea pero y que pasa si mi cuerpo esta sano pero yo ya no tolero esta vida estoy aburrido con esta vida tengo un fastidio de vivir entonces ah pues ese tiene también un dolor intolerable ese también si ves se va produciendo una ampliación de la ley y que pasa si yo no soy un anciano que pasa si yo tengo 16 años y ya estoy aburrido con la vida y me quiero matar pues en Bélgica no hace mucho ya aprobaron la ley eutanasia para los adolescentes entonces date cuenta una ley produce otra ley que produce otra ley y la gente la gente no tiene memoria y la gente no tiene tiempo para estudiar estas cosas y yo entiendo si tu te sientes incómodo si tu sientes un fastidio en tu corazón al oír este discurso yo te lo entiendo y te apoyo porque a mi también me molesta hablar de esto pero alguien tiene que hacerlo porque es el jueguito que nos están haciendo en todos los países tú sabes lo mal que está Colombia Colombia tiene leyes de eutanasia peores es decir que autorizan más casos que las leyes de eutanasia en Francia ese es el gran adelanto de mi país esa es la porquería de legislación que tenemos en Colombia y como se empieza con una cosa pequeñita tú has oído la historia de los vendedores ambulantes que cuando van a ofrecer sus productos lo único que necesitan es que la señora de la casa le abra la puerta cuando abre la puerta mete el zapato ya no la deja cerrar y no se va de ahí hasta que no ha vendido su aspiradora o lo que sea entonces fíjate el caso de la eutanasia te digo algo peor que hacemos con las personas que tienen trastornos mentales en uno de estos países me parece que también Bélgica Holanda uno de estos países del norte de Europa en noticia de ayer de anteayer mira este caso una señora que tiene tiene un trastorno mental parece que es algo como un principio de demencia senil pero ella no quiere morir que hace la familia la familia dice como ella realmente no puede disponer de sí misma porque está mal de la cabeza nosotros disponemos de ella conclusión matenla como ella no quería morir entonces los parientes ayudan a sujetar los brazos de la señora mientras le inyectan el veneno esa es la ley de la eutanasia como empezó yo ya no tolero este sufrimiento esto es una carnicería esto es una tortura que no tiene ningún significado déjenme morir con dignidad murió con dignidad esa señora con los brazos agarrados por sus parientes mientras le inyectaban un veneno esa es la muerte digna entonces hay que darse cuenta que detrás de una ley viene otra ley y viene otra ley empezamos aprobando el aborto para casos muy puntuales y luego se va ampliando y se va ampliando y se va ampliando de eso de eso es de lo que se trata y ahora mira este caso mira este caso mira esto que sucede resulta que que pasa con el tema del matrimonio la gente dice es un asunto de ellos vamos a permitirlo al fin y al cabo yo no tengo esa inclinación a mi no me interesa eso pero si ellos quieren para sus herencias y sus cosas y hacer allá su su sexo como lo quieran hacer problema de ellos crees tú ah bueno eso es lo que tú crees siguiente punto una pareja de estas va a una panadería a una pastelería queremos casarnos dos mujeres o dos hombres queremos casarnos resulta que los fundadores y directores de esta pastelería son cristianos convencidos y ellos dicen nosotros no queremos hacer un pastel de bodas para una pareja homosexual que que no me vas a hacer mi pastel de bodas se llama discriminación se llama homofobia en el país de las demandas que se llama estados unidos van y los demandan resultado del juicio tiene que pagar la pastelería 150 mil dólares por daños morales a esta pareja homosexual ¿te acuerdas cuando dijimos que era para una algunas personitas no no es algunas personitas resulta que en el momento en el que se da esa aprobación legal en ese momento eso implica que toda la sociedad tiene que darles el trato que ellos exigen entonces viene otro punto Finlandia que pasa que pasa en Finlandia resulta que en Finlandia hay una ley no se si esta vigente en este momento pero si que lo estuvo presumo que sigue que declara a las iglesias como esta espacios públicos quiere decir que todo lo que tu digas en una iglesia es igual que si lo dijeras en una plaza es igual que si lo dijeras por la radio es igual que si lo dijeras por la televisión resulta que hay pasajes de la Biblia que son muy claros con respecto a la práctica homosexual por ejemplo dice San Pablo sepan ustedes que ni los fornicadores ni los afeminados ni los ladrones y hace una lista de personas van a heredar el reino de Dios si yo leo eso en Finlandia me pueden denunciar porque yo soy homófobo es la palabra mágica soy homófobo como yo predico así ustedes no se imaginan los ataques que yo he tenido en las redes sociales en una época me bloquearon mi canal de Youtube por más de tres meses pero yo sigo hablando mientras pueda mientras pueda porque esto se llama represión y la gente cree eso es para un pequeño porcentaje no el supuestamente asegurar los derechos de ese pequeño porcentaje afecta a toda la sociedad entonces que ha sucedido en España resulta que un obispo predica en su catedral ya no es Finlandia es España y ya no predica en finlandés sino en el mismo español que tú y yo utilizamos el obispo predica en su catedral y predica sobre este tema al otro día está denunciado ante un juzgado y el obispo tiene que sacar tiempo y tiene que contratar un abogado para poder seguir predicando el caso lo ganó el obispo pero tú te das cuenta para dónde va eso una ley produce otra ley y las leyes a favor de matrimonio igualitario producen después leyes contra la llamada discriminación leyes contra la llamada homofobia y a quién va a afectar eso a su hijo a su hija hablando de hijos viene el otro punto la gente de los LGBT no se detendrá ellos no se van a detener ellos no se detienen factores externos podrán detenerlos pero ellos no se detienen entonces ellos dicen el origen de la homofobia está en la educación porque en la educación se presenta el sexo relacionado con la procreación y resulta que el sexo que nosotros tenemos los homosexuales no es para la procreación entonces cuál es el siguiente paso el siguiente paso es la educación y hay una historia escalofriante que ya tiene varios años y que la he contado varias veces esto sucede en Canadá uno de los países que ha sido brutalmente despedazado por esta manera de lenguaje y de leyes llega el hijo a la casa puede ser de la edad de este jovencito o más pequeño llega el hijo a la casa papá ayúdame con esta tarea que te pusieron tengo que escribir un cuento sobre una familia pero tiene que ser una familia que tenga o dos papás o dos mamás no papá y mamás sino dos papás o dos mamás el papá se da cuenta de que ideas le están metiendo al hijo va a la escuela lo primero que le dice la profesora es no se le ocurra levantarme la voz porque llamo a la policía lo segundo que le dice es estamos obrando en conformidad con el reglamento de la escuela y con las leyes de este estado y lo tercero que le dice es si usted sigue protestando usted pierde la patria protestada de sus hijos sus hijos pasan al estado te acuerdas cuando dijimos eso solo afecta un pequeño porcentaje ahora todos los niños en Canadá todos los niños y niñas tienen que aprender como es el sexo homosexual todos en Holanda hacen talleres de sexo homosexual para los niños que los niños abracen y toquen a otros niños que las niñas abracen y toquen a otras niñas para saber si son o no son si les gusta o no les gusta te acuerdas cuando dijimos que eso solo iba a afectar a un pequeño porcentaje de la población ahora sucede a todos los niños y todos los sacerdotes que hablen en contra de esa manera de pensar estamos en riesgo de la cárcel estamos en riesgo de deportación yo les confieso esto para que quede testimonio grabado yo les confieso que yo ya en este momento sé como viajo a Europa también y viajo a Canadá y viajo a Estados Unidos yo ya sé que en algún momento me puede pasar lo que le ha sucedido a otros lo detienen en el aeropuerto usted no tiene entrada a este país se devuelve en el siguiente vuelo y te acuerdas cuando dijimos que eso solo pasaba a un pequeño porcentaje se trata de un cambio de toda la sociedad pero la gente no entiende eso y sabes porque no lo entendemos porque no queremos entenderlo y sabes porque no queremos entenderlo porque somos cobardes cómodos y egoístas y la gente cree mientras yo tenga a mi hija aquí tranquila viendo Netflix no pasa nada y resulta que la hija ya está tranquila abrazada al papá viendo Netflix y sintiendo mi papá no sabe nada Netflix es el que sí sabe entonces hay que entender que nos volvemos cómodos cobardes y egoístas y hay que entender que a medida en que nos volvemos cómodos cobardes y egoístas esto va avanzando este es el tema legal entonces amigos amados de nuestra parroquia de San Martín amados amigos no se dejen engañar detrás de una ley viene la otra y uno siempre cree yo se los digo porque Colombia está mucho peor que Panamá mucho peor y si no lo logran por un lado lo buscan por otro nosotros tuvimos una ministra de educación lesbiana abiertamente lesbiana que por supuesto quería imponer a toda costa unos manuales de educación sexual completamente aberrantes luego salió dando explicaciones como hacen los políticos que si fue que no fue que fue a mis espaldas que yo no me di cuenta que ese no fue el manual que no pudo por ese lado entonces hacer un referendo el referendo le salió al revés al presidente Santos entonces por la corte suprema entonces por el congreso entonces por este lado por el otro por el otro pero hay que aprobarlo porque hay que aprobarlo quien dicta eso quienes son los señores de este mundo a los cuales nuestros gobiernos marioneta les tienen que doblar la rodilla humillarse tirarse al piso no lo sabemos la gente hace especulaciones la masonería los judíos el club de Bilderberg los rollos de Sion bueno hay de todo yo no sé yo no sé pero no es lo más importante lo más importante es que nosotros entendamos que cada vez que estos temas salgan en la iglesia porque es de los pocos lugares donde todavía se puede hablar esto ya en las universidades prácticamente no se puede en los gobiernos menos en las cámaras legislativas menos se necesita que usted participe que usted participe se necesita que usted esté luego otro factor y con este terminamos nuestra primera parte les prometo que la segunda parte es un poco más esperanzadora porque esto es muy duro pero es que entiéndanme por favor la alternativa mía ¿cuál es? si yo me callo esto ¿en qué quedamos? hay que ver el proceso el tercer factor que quiero mencionar es la redefinición de las palabras en esto si que hay mucho que pueden trabajar los papás con sus hijos redefinición de las palabras que es disfrazamos con el lenguaje las realidades ejemplos fáciles el aborto no se llama aborto como se llama interrupción voluntaria del embarazo la eutanasia se llama muerte digna la legislación LGBT se llama matrimonio igualitario en inglés en Inglaterra todo empezó con una cosa que se llama el Equality Act que nombre tan bonito el acto legislativo de igualdad tú sabes que el Equality Act fue el que obligó a cerrar las agencias de adopción católicas en toda Inglaterra eso fue firmado eso fue firmado por la reina Isabel que tiene entre sus títulos protectora de la fe cristiana así se llama es uno de los títulos que tiene el monarca o la reina según el caso en Inglaterra el Equality Act hizo que todas las agencias de adopción tenían que dar por igual hijos o sea niños para adopción a las parejas independientemente de su orientación sexual cuando las agencias de adopción católicas que han rescatado a miles y miles y miles de niños en Inglaterra dijeron nosotros no podemos por nuestros principios no podemos hacer eso el gobierno les dijo cierren eso se llama persecución contra la iglesia católica en Inglaterra así funciona entonces uno tiene que saber que esto es lo que está pasando pero estábamos era con el tema de la redefinición de las palabras es muy importante esto muy importante en Italia y en Holanda ya hay partidos políticos que quieren legalizar el sexo con niñas y con niños pero no lo van a llamar pederastia solo se llama pederastia si está involucrado un sacerdote si un sacerdote está involucrado ¡escándalo! el sacerdote corrupto ahí está el sacerdote el papa no ha hecho nada la iglesia no ha hecho nada tiene que pedir y pedir y pedir perdón que pida y pida y pida perdón si es la iglesia si es la iglesia solo si es la iglesia si no es la iglesia ¿cómo se llama? se llama educación sexual interactiva ¿qué opina usted para llamar hacia la pederastia pero solo si no es la iglesia hermanos estas son las gravedades del tiempo presente esto es lo que estamos viviendo y yo vengo aquí espero que también con buenas noticias como dicen en la televisión no se salgan de la sintonía permanezcan en el mismo canal después de unos minutos seguiremos y queremos mostrar que si hay esperanza pero la esperanza empieza por una actitud muy profunda del corazón que en el fondo se llama conversión de eso es de lo que se trata no vamos a tener miedo pero tampoco vamos a cerrar los ojos gloria al padre al hijo y al espíritu santo gracias